Hola chiquitines, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo de la balada de Tony, vale pues vamos a continuarle después de que Luis se puso acá medio borrachón, vamos a ver misión con Tony, ya, ya hacía falta una misión con Tony, Chinese check out. Hey bro, Tony en? Yeah. Bueno pues ya sabemos que clase de personas son esos, Tony Stark. No, no es el problema, no, no, solo quiero hacerte feliz, ¿hay algo más que mi equipo puede hacer para ti? No, no, hacemos eventos, partidas, no, nada, 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 nada. Señor Tony Stark, se parece un buen a Tony Stark, no? Méralo, bien importante, este vato tienes, Yusuf Amir, no me acuerdo bien de él. ¿Que no es el que te regale un auto dorado o algo así? Toda la mafia aquí en este antro. Vale, no tengo buena, no tengo toda la salud. Lleva a Tony a Dragonheart Plaza. Vamos. Podemos pasar por una hamburguesa. Esto es algo algo de la serie de sci-fi. Sé un hombre que me dio un problema. Lo puedo decir, ayuda a ser preparado. ¿Qué hacemos aquí en Chinatown? Si cobramos. Otra trabajo para el Araaco. Oh, sí? A moron padre de yours. Después de lo que sucedió en el drive-in range, ¿estamos todavía todo ese puto de puta? I've done a lot of dumb things in my life, Luis, but none of them were dumber than borrowing from those pricks. Really, Tom? Because you've done some real dumb things. I mean, you're still going out with heaven. This is serious. A fucking mafia. Even if we did have the money to pay them back, they wouldn't take it. They're going to ride us into the ground. But you don't have the money, do you, Tom? Hey, what about that thing in London? They're not going to pull us through this? Didn't I tell you? Shit, London ain't happening. And I wouldn't travel to the side of the pond anytime soon if you were thinking about it. Fuck, bro. Thanks for keeping me in the loop. Again. Negocios en Inglaterra, algo así dijo? Bueno. Vale, podré ir a comprar algún hot dog por aquí. Hot dog. Es el de armas. El mundo de los mafiosos. Es aquí. Ah! Todos están conectados aquí. El del... Maldito líder de los... De los... De los Antem. Such are the heady joys of consumer capitalism. A system that's flaws are becoming increasingly evident. Ha! That's right, I forgot. You little yellow people are commies too, huh? Both sides of the fence. You know, I grew up watching your kind getting killed on the TV. Hell of a show. I'm sure. But perhaps the show wasn't as much fun as the reality of that war. Hmm. Perhaps not. Now I bid you farewell, sir. And I'll give you all that smack at once. Madre superior. Do. Boo. Hey, watch it, you greaseball fucker. I apologize for our associates uncouth manner. I can only say that our partnership with him is one of necessity, not felicia. Please. You must be the famous Tony Prince. Tony Stark. I'm notorious, maybe. Luis Lopez, my business partner. Hey. Mr. Pelosi has led me to expect much from this meeting. Ah, yeah, about that. Rocco has a tendency to promise more than he can deliver. So that must have been weaned too early. Yeah, we're not weaned at all. As you can see, we are already behind schedule on this project. We need you to, uh, how do I put this, to, uh, clear things with the planning department and to ease some licensing troubles. Hey, look, we're not lawyers, okay? We run nightclubs. Pretty badly, too. We got enough trouble keeping the licenses on our own clubs, okay? We don't do licenses. Before I was being polite, Mr. Lopez, but I do not have to be. Mr. Pelosi made it clear that you are not in a position to choose who you help and who you do not. Well, that kid's got a big mouth, okay? And he ain't in no position to be writing checks for us, okay? We are not going to be able to help him. Period. Let's go, too. Sorry to waste your time, Mr. Uh, you are not going anywhere until we have an arrangement. Uh, 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 uh Le partió su Mouser Van a venir sus amigos ¿En qué año salió la de Iron Man? ¿En qué año salió? Tómala Me gusta aplomearlos Con la pistolita Ahí está Marometa ¿Esa vueltita qué, carnal? Se sentía Nio Che, loco A ver si le puedo dar Eh, para cambiar de arma Vale, ya lo sé Vale, no salen Ahora sí van a salir Sigue vivo San androide Au Hay que sacarlo con cuidado a Tony de aquí This is it This is it, bitch Sómate Perro Ahí lo tenía, ahí lo teníamos Fuck ¿Cómo aguanta? Dale, Luis Pero eres tonto Es tonto Ay, qué hijo de Ya me cansó Ya me cansó Escopetazo Escopetazo Uh, el gordito Vale, lo morado es un Un chaleco, ¿no? Miércoles No, 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 no Vamos a echarles una Uh, uh ¿En serio no hacen nada? Qué ruido es ese Hay una máquina por aquí No por acá Nada Ah, pero es que Acá hay uno, ¿no? Es que no me quiero arriesgar Vamos a aventarle otra Uh Pensé que me la había rajado en los pies Vamos Pero que son inmortales estos vatos Está loco Necesito chaleco Ah, genial Soy profeta Muérete ¿Qué te pasa? ¡Hala madre! Esto es militar, ¿no? Este tipo de arma es militar Está loco Te estoy descubriendo el camino No pasa nada No pasa nada Acá hay una maquinita de Sprung A ver si me puedo tomar uno Odio cuando hacen esto Asómate No se van a asomar Es que se van hasta allá atrás Si maté a uno, ¿no? Si está Si está petar No está aquí Asómate, perro A ver, vamos a tomarnos uno de estos Mientras plomeamos Nosotros nos echamos un sprung Nice A ver Estamos como en un barro chino Son chinos Son chinos, ¿no? Espera, Tony, que salga del edificio Vamos, Tony Corre Corre Yo te cubro Vámonos Se puso feo esto Y le quitamos el rayo Salimos de milagro de esa Nos traicionaron Concéntrate en estar guapo Dice ¿Qué le pasa? Vale Se puso intenso ahí Disparos en la cabeza Ah, no manches Para sacar la perfecta A ver, tenemos algo aquí La del bar No supe que Es la misma mujer A ver, vamos No sé si en el bar era Lo de la champán No sé No la encontré Mira, traemos el carro de lujo De De Tony Oye, ¿en qué año Habrá salido Iron Man La primera? Porque siento que Se basaron mucho En este personaje Para crear a este Y también se llama Tony Interesante Vale Vamos a hacer misiones Con este ahora No Me la marca aquí A ver Yusuf Yusuf Tenemos Misiones con Yusuf Me marca No O será que está Arriba de este edificio A ver No Es que no sé Dónde está Qué raro No 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 Tengo Ni idea Es esto A ver No es ella ¿Verdad? No Y acá me marca otra Eh Tranquila A ver Vamos a esta No sé Esta no me la marca Creo que si está dentro del bar Pero Es en la noche No sé Pues sí Yo creo que debe ser en el bar De Tony De noche Porque aparte No me dice nada El juego Vale Pues vamos con este compa ¿Qué pasa Tony? Vale Tenemos que estar Vigilando los clubs Ve al inicio Icono A las 4 y 6 De la tarde Ah no A las qué A las 9 ¿Dónde está? Qué demonios Con este juego No veo a nadie Aquí No es él Ah Está buggeado Creo que está buggeado este juego No me lo marca Vale A ver Vamos con Tony Que lo tenemos cerca No sé qué demonios Con este juego No me aparece ¿Por qué se asustó? ¿Por qué se asustó? Sepa por qué se asustó No Esto tiene copyright Y valió esto Porque tiene copy Valió madre esto Oh valió madre No 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 What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with... Hi, Evan, you're looking cut. Hi, Evan, like a drink? Hi, Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now. Evan, where's Tony? He sent me to him here. Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic. He's back on drugs, he's looking old, he refuses to get any work done, and P.S., the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off, out of all of our lives, please. Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake. Evan, look, I always thought that even for a coke push and steroid junkie, you were a particular asshole. Okay, I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Gracias. Hey, Tony, get up. Ah, piss off. Come on, get up, man. Let's go. Yeah, piss off. I want to die. Okay, man, if that's how you want it. Come on. Oh, 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 oh. Come on, let's go. No, así anda bien... Oh, great. You get up, this way, this way. Come on. Por tu culpa Tony está así A la madre Le rompió la nariz ¿Qué le pasa? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás bien? ¿Estás su lado de la negocios? ¿Estás loco? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes de la negocios? ¿Te has de un cabezo en los clouds? ¿Vocas? ¡No te preocupes! ¿Estás loco? ¿Nos estás? ¿A dónde vas? ¿Vocas? ¿Vocas a la izquierda? ¿Vocas a la izquierda? ¿Qué más? ¿Qué es el transporte trabajador que está dirigido a un suburbador de suburbador a través de North Holanda? ¿A suburbador de suburbador? Dios mío, por favor decirme eso es eso. El head de la LTA es de Francia Internacional y su propia jet. Sí, probablemente se va a dar al final de la puerta. No está haciendo esto. Sí, tengo que. Es el único modo que pueda survive. ¡Suscríbete de mi camino! Me lo siento. Si, lo que me gustaría ahora mismo, no te voy a matar. ¡Tres y me paro! Ok. ¿Lo va a dejar ahí? Vale, hay que hacer el trabajo suyo a nosotros. Lo descontó de uno. Knockout. Vale, pues hay que hacerlo nosotros y hay que cuidar a Tony, que no le pase absolutamente. El primer objetivo es un capataz de obra. Y en maneja la grúa cercana. Pues vale, chiquitines. Aquí vamos a dejar este capítulo. Pues hay que cuidar a Tony. Hay que hacer esto nosotros. Espero les haya gustado este capítulo. Por favor, dejen su like. Y nos vemos en el próximo. Cuídense. Bye, bye.